...para que a partir del día de la fecha ya las actuaciones aparecían con mi nombre y efectivamente la dirección del registro civil dio la instrucción de que a partir del lunes ya yo actuaba como encargada de la titularidad de la oficialía 11 sin embargo a la licenciada Tere que ya no estaba en funciones le comunican y ella pide que trabajen en histórico, en sistema histórico y pasa por alto que en el sistema ya aparece a mi nombre o sea ella siguió actuando, obviamente violando la ley La siguiente intervención será de la licenciada Olga Palacios Pérez quien es la coordinadora de derechos humanos del acto de entrenamiento de San Luis Muchas gracias por este espacio de intervención, quiero colocar varios puntos El primero es que la Coordinación Municipal de Derechos Humanos es un ente autónomo yo no avalo, no doy un respaldo de las actuaciones de la autoridad más bien me coloco como observadora en cada acto de autoridad y así como estuve presente en este pasado primero de julio he estado en otros más La cuestión es que se inició con un asunto laboral debidamente notificado el día 28 de junio en el cual el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo el día lunes se procedió a tomar posesión de un edificio cuyas cerraduras habían sido violadas estamos hablando de desalojar un edificio público que se había allanado tenemos también una situación de presumible allanamiento de un espacio público por ruptura de cerradores entonces frente a la negativa por la vía pacífica de la que fue la titular hasta el viernes 28 de que se le dijo varias veces, de que se le acompañó, etc. es que se usa la fuerza en ese sentido fue que yo más bien estuve ahí presente documentando cada una de las situaciones en tiempo, modo y lugar personas presentes, autoridades, etc. de cómo ocurren los hechos cuando se hace una situación de uso de la fuerza no es que las personas te digan ay, con permiso y me voy se le invitó y de hecho en los videos que salen que ni siquiera son completos yo tengo un video alrededor de 12 minutos donde sale desde que se le da el oficio donde ella presume otro nombramiento cuya validez no es la de su inclusión en la nómina laboral del ayuntamiento ella habla del gobierno del estado que le da solo una validación en el sistema electrónico del registro civil ella es lo único que muestra y se le invita reiteradamente oye, guarde calma, por favor no ponga resistencia porque se va a lastimar sola debo de decir también que tenía un moretón justo en este espacio de antes de que se iniciara todo el procedimiento de retirarla del edificio esto se trata de una cuestión de allanamiento de un espacio público que ya se encontraba resguardado en el cual ella no tenía que estar entonces nosotros desde la Coordinación Municipal de Derechos Humanos presentaremos una postura un comunicado precisamente sobre esta situación para esto yo levanto un acta y diversos documentos que dan fe de lo que yo presencié y pues nada más comentar que estaremos al pendiente de toda actuación de autoridad y solo puntualizar eso que yo no avalo ni me pongo a grabar nada más yo tengo que documentar registro de quienes estuvieron cómo estuvieron cuándo estuvieron cómo se dan los hechos como observadora y ese es mi papel así como he estado en otros tipos de operativos a continuación en la voz el comandante Edgar Jiménez Alcárdia director general de la seguridad pública municipal buenas tardes señores sí, buenas tardes buenos días todavía al final bueno por parte de la dirección general de seguridad pública municipal el punto exacto del marco jurídico en el que se actúa el principio no es un operativo es un apoyo a otras autoridades como mediáticamente se dijo no se dirige un operativo cuando me estoy informado me apersono toda vez que sabíamos que iba que iba a generarse una situación escalada en el uso de la fuerza y tenía que supervisar generalmente los policías quedan en medio de un asunto de cualquier índole y termina uno diciendo es que vamos a sancionar a los policías por eso estuvo presente su servidor en ese punto cronológicamente desde el día viernes 28 la secretaría la secretaría de ayuntamiento a través de su de su de su personal solicita el auxilio de seguridad para el cambio de las chapas mi personal proporciona seguridad al personal de secretaría de ayuntamiento para cambiar las chapas y cartados de esa oficialía sin conocer y no debe conocer la dirección general de seguridad pública del por qué fue destituida y como un acto administrativo que hace el ayuntamiento no sea parte de un asunto de seguridad durante sábado y domingo nosotros no tenemos conocimiento hasta el día lunes en la mañana la misma secretaría de ayuntamiento solicite el uso de fuerza pública o el apoyo de fuerza pública toda vez que fueron violados los candados que en presencia de seguridad fueron colocados el día viernes en ese momento se envían tres elementos operativos femeninos a acompañar a la personal de secretaría de ayuntamiento cuando llegan y conocen del tema los elementos femeninos es cuando me informan y me dicen de qué se trataba y es cuando decido apersonarme toda vez que sabía que iba a haber una escalada en esta situación ya presente ahí las personas de secretaría de ayuntamiento notifican negándose la persona que se encontraba en el interior de la oficina principal de la oficialía del registro civil en ese momento ya que en la intervención de seguridad pública toda vez a la negativa solicito la presencia de quien tuviera en su poder el oficio en funciones en ese edificio toda vez que es un edificio público en resguardo del municipio por lo cual se presenta la licenciada Rocío y me presenta el oficio bajo el cual fue nombrada en ese punto es donde inicia la intervención de la dirección general de seguridad pública toda vez que existe alguien que tiene un oficio con permiso licenciado un oficio para estar en funciones este oficio en un video que ustedes están viendo de un minuto y que dura 12 minutos se le explica en tres ocasiones la situación de este oficio toda vez que ella debe abandonar un área restringida de un edificio público indicándole a un que podía permanecer en el espacio público del edificio pero no en un área restringida y bajo el control del edificio se le hace la recomendación en tres ocasiones y posteriormente ante la negativa se habla con los elementos y se da la orden de los elementos de desalojar el proceso bajo el que si se cae o orienta que eso es parte del video de 12 minutos de toda la situación física es donde se establece que fue sacada de la oficina principal y fue en ese momento ya estaba presente con la comisión estatal de derechos humanos y fue trasladada hasta la patrulla fue esposada en el interior de la oficina y se le quitaron las esposas al ingresar a la patrulla bajo el protocolo que ya se encuentra de resguardo dentro de la unidad y fue supervisado por la comisión estatal de derechos humanos que dentro de la patrulla ya no tuviera esposas posteriormente se hace el traslado a baratilla por la resistencia a una autoridad es certificadamente registrada se le otorga la multa la paga y se retira el asunto de seguridad es desalojar un edificio público bajo resguardo del municipio toda vez que estaba presente y se le entrega la posesión o se restituye la posesión en base a un nombramiento que le da el ayuntamiento en base a las cuestiones administrativas jurídicas laborales no es un asunto de seguridad el asunto de seguridad es nadie puede apropiarse de un edificio público las situaciones jurídicas o laborales las definirán las instancias que deban ser el punto aquí es respaldar a las policías o las tres elementos femeninos que hicieron esa situación ¿por qué? porque el de la voz estuvo presente en todo momento desde el inicio de cada notificación en ese momento de esas siete jurisdicciones nosotros estamos hoy día en un momento donde estamos haciendo toda una reestructuración con una visión para poder garantizar a todos los ciudadanos la identificación personal y todos los trámites no con un fin recaudatorio sino con un fin social y de cercanía con los ciudadanos habiendo dicho eso tengo que aclarar que en esta jurisdicción en concreto se encontraban hasta el día del fin de semana el viernes cuando se notifica cinco oficialías dentro de una misma jurisdicción ¿qué estamos haciendo nosotros? diversificando justamente las oficialías para que pueda haber una accesibilidad con una visión de atención al ciudadano y muy importante de calidad habiendo dicho eso sí se tengo que aclarar que se actuó conforme a derecho tanto la remoción de la exfuncionaria como la desocupación de la oficina se actuó en presencia de representantes de las comisiones y lo cual agradezco la autonomía que tiene la coordinación de derechos humanos del ayuntamiento que ella perfectamente tomó datos y testigos del tratamiento y hará su posicionamiento al respecto como también de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos la policía municipal hizo un uso legítimo de la fuerza con base a sus atribuciones y a sus obligaciones la persona que se desalojó incurrió en graves violaciones que incluso ya se dio vista a la contraloría interna y ellos van a proceder para poder hacer las siguientes investigaciones como autoridad estamos obligados a preservar la ley sin menoscabo de los derechos de las personas y es lo que hicimos y seguiremos haciendo en esta administración nadie por encima de la ley está en todo su derecho evidentemente la ciudadana la exfuncionaria de presentar cualquier queja que considere correspondiente o conveniente pero al final va a prevanecer justamente la razón jurídica y el buen proceder de esta administración se actuó conforme a derecho y es un asunto de materia laboral hay que dejarlo muy claro y que consistió en la remoción de un servidor de confianza y el otro aspecto legal que consistió en el resguardo del inmueble en posesión del ayuntamiento ante la negativa del desalojo de esta exoficial así la Secretaría General por tratarse de un servidor público un ex servidor público en este caso que trasciende en beneficio de la ciudadanía realizó una revisión exhaustiva a los procedimientos y calidad de servicio en la totalidad de la oficialía del registro civil identificando irregularidades de esta oficialía número 11 entonces insisto hoy día la Contraloría está haciendo ya la investigación correspondiente porque se le ha dado vista para que tenga conocimiento del tema muchas gracias no sé si alguien tenga alguna pregunta porque no sé si alguien pero no sé si alguien lo sabe así lo sabe si alguien lo sabe si alguien se le ha dado vista con la influencia